Hola, mi nombre es Ciro, de T3Lectores de la Biblioteca Pedagógica del Estado de México. El día de hoy les voy a leer el microcuento esporádico. Ese día el cielo estaba tan bajo que bastaba estirar las manos para poder tomar un poco. Aprovechó para echarse unas cuantas nubes y un par de estrellas al bolsillo, por si acaso. Este cuento lo escribió Víctor Faundez Valenzuela. Escriban sus cuentos y mándenlos a la dirección que aparece en la pantalla. ¡Felices lecturas! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!